Bien, eso, bien plazo, bueno, 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 bien, bien, con Autaro, y arrastras y luchas con Autaro, vuelve para el otro lado, bajo, bien, 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 bueno, 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 eso, lo que estamos bien, dale, arrastras para que venga, eso, bien, 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 para el otro lado, eso, bien, bien, golpen, no hay problema, golpen, va, bien, Autaro, buena, buena, va, va, bien cortito, bien cortito, bien cortito, más desplazamiento, más desplazamiento, va, eso, 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 bien, abajo, dale, va, 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 bien, arrancamos la segunda etapa, abajo, bien, bien, buena, 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 bien, abajo, eso, 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 bien, 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 le genera esa incertidumbre, vamos, eso, bien, va, buena, buena, va, bien, vamos, bien, dos más y se mete otro, bien, super, vale, bien, va, buena, 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 me muevo, me muevo, me muevo, eso, eso, bien, dos más, bien, una más, eso, bien, otro, para Autaro, que me vayas para atrás, va, eso, sostengo, 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 bien, bien, va, buena, va, tres más, sí, Autaro, tengo, 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 una más, va, va, ahí, va, bien, eso, 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 buena, buena, bien, buena, una más, pausa, que me quede incómodo, va, bien, eso, bien, 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 quedate porque da la otra vuelta, bien, Fernando, bien, va, sí, vale, 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 eso, Fernando, va, sí, vamos, sí, bien, loco, buena, 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 bien, 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 sí, loco, sí, buena, arriba, arriba, es eso, lo tenés que buscar, vale, vale, Lucho, cuidado, más, bien, 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 Luciano, va, sí, arriba, 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 vamos, 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 va, bien, bien, sí, Lautaro, arriba, bien, vale, Lucho, vale, Lucho, no me meten en los movimientos, eh, va, eh, bien, buena, buena, dale, dale, controla Lucho, bien, sí, no salí de cuadrado, eh, que se desplace, va, que se desplace, vale, 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 sí, bien, bien, ese efecto, va, buena, que quede ahí, que muera, que muera, que muera, bien, bien, contás al lado, eh, va, bien, loco, va, eso es, cruzate, 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 eso es, sí, bien, bien, anticipa, va, sí, Fernando, eso, acá, va, bien, super, super, vamos, una más, dale, va, eso, posición, sí, sigue perdiendo, llegá, llegá, llegá el monico, eso, esa, va, eso, sí, Luciano, marco, marco, fuera, 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 ven acá, ven acá, arriba, va, va, dale, me posiciono, sí, fuera, 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 tapá, hecho, va, 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 bien, esquivo, 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 bien, vení, 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 la primera, va, dale, dale, me desplazo, me desplazo, me desplazo, para ahí, sí, bien, 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 Dale, 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 para ahí Sí, fuera, fuera, muñeca Dale, esquivo, esquivo, esquivo Sí, siempre, siempre reaccioné Buena, 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 buena Sí ¡Esa! Vení, vení, vení Eso, eso, entrego Buena, buena, fuiste allá, fuiste allá Eso, bien Eso, que sea continuo Bien, te fuiste, te fuiste, te fuiste Bien, sí, sí Sí, Fernando, segunda, va Bien, bien Sí Sí, Altario, control y paso Bien, bien Sí, Nicolás, sí, Nicolás Buena, buena ¡Esa! ¡Sí! ¡Sí, Lucho! Va, sí, Fernando Buena, buena Bien, tu posición Bien, pero arriba, arriba Bien, entrego Buena, buena Bien Arriba Bien Bien, sí, sí, moro Que yo no mire despacio Que yo no mire despacio Va, 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 va Bien, moro Dale velocidad a esto Dale velocidad Bien Sí Sí, golpeo Sí, golpeo ¡Mira este golpe! ¡Eso! ¡Sí, Nicolás! ¡No te puedo agarrar pasado! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Que mono, bien! ¡Leo, Leo que esta sucediendo! ¡Baja, baja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golpeo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, más bien! ¡Bien! ¡Buenas, buenas, grado! ¡Eso sigue el juego! ¡Eso! ¡Ya te ganas! ¡Buena! golpeo la pelota la guerra es la derecha la derecha es la derecha pin la derecha la derecha Buena, hay que ser determinante con eso, vamos. Buena. ¡Un paradito! ¡Buena! Ya entrego. ¡Arriba! ¡Ay, se apaló dura! ¿Tiene ese golpe bien? ¿La puede golpear mejor? No todavía. ¡Vamos! ¡Vamos de vuelta! ¡No, no, no! ¡Vamos Luches, ese control orientado! ¡Sacala del quilombo! ¡Sacala del quilombo! ¡Eso! ¡Ahora sí me gustó! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Uno, último! ¡Toma, toma, toma! ¡Aaah! ¡Va! ¡Eso! Posición ahí, seguridad. ¡Seguridad! ¡Eso es! ¡La tenés que dejar! ¡Bien! ¡Ahora empezás a gestionar el espacio! ¡Correcto, Fernando! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Control! ¡Control! ¡Golpe con el pein! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya será! ¡Ya será! ¡Eso! ¡Hay que gestionar el espacio! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Porque se trabaja! ¡Dásela! ¡Eso! ¡Buena! ¡Sí, Fernando! ¡Va! ¡Cambia esa cabeza! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dejo! ¡Bien! 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 ¡Bien Bien, bien arriba. Bien Fernando. Eso es. Ahí tres. Buena. Bien, posición, posición. Eso loco, eso, eso. Bien, bien, bien. Bien Fernando. Dale que ya te vas con el virus, vamos. Arriba. Bien, 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 los dos, bien. Eso Luciano, eso Luciano. Bien. Eso es, eso es. Me izquierdo, me izquierdo un poquito, me recupero. La recupero, me abro un poquito. Pero trate de mantener las posiciones. ¿Estamos? Eso es, eso es. Bien, y ahí hay que estirar la salida. Bien Lucho, bien, me quedas sin algo. Eso, bien. Bien Luciano. Eso. ¡Dale! 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 Eso Lucho. Eso Lucho. ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!